El domingo David no va a estar. No va a estar el domingo David. Tengo que presentar un acto allá en la escuela. Por eso le digo mal día a los malas. No va a estar David allá en la fiesón. ¿Qué día cae ese domingo? ¿Cuánto? Ya invitó a todos. Estamos en cuatro. Ahorita logrando que están todos aquí. Voy a invitar a todos. Queremos ver la misa también. Pina, Chane, a todos. Yo también. Con todos y su familia. Yo quisiera Don Bayron, pero... Pina, Doña Eva, todos. Por eso va a estar el bolito. Misael con la mujer, Chane con la mujer. Todo. Yo quisiera verlo a todos así con su mujer. Y a Víctor también. ¿Y qué tal si usted va a ir y le va a decir? Va a decir, no alcanzó la comida. ¿Qué hacemos? Aunque sea papita frita. Me extraña tirada. ¿Qué hacemos? Va a ver para todos. Muchas gracias. Un provecho. Un provecho. Sí. Muchas gracias. Primero ya ahí estaremos. Muchas gracias. Un malástico. Que David no va a estar todavía a tocar. Sí, hombre. Sí. Pero va a estar la mamá y el papá. También pueden ir. Sí. ¿Qué dice Chane? Va a llamar a doña Lilia. Ah, bien. Sí. Ahí. O sea, que sí se va a llenar entonces. Ahí de gente, hombre. Gracias, hombre. Están diciendo que ya... Ya hablaron con los del cocode. Sí, ya hablamos ya. ¿Qué dijeron? Estaba bueno. No hay pena. Y me agradecieron a la vez porque me dijeron. Vaya, que usted sí... Al menos usted sí nos pide permiso. Que somos los cocodes, dijo. Porque los demás que han hecho no piden permiso. Nos dijeron. Solo tapan la calle. Ajá. Solo tapan y... No, de eso. Nosotros también, nosotros tenemos que pedir. Porque ustedes son la autoridad aquí también. Ellos son cocodes. Uno tiene que pedirles de favor, pues. Y pedir permiso también. Es como un respeto a las autoridades. Aunque sean pequeñas, va pero... Exacto. No, eso ellos me dijeron que... Ajá. Se sienten contentos porque le pidimos permiso, pues. Ajá. Y no hay pena, me dijeron. Ahí pueden. Ajá. No hay pena. Hacer su... Su culto, no hay pena, me dijeron. Ajá. Así que Chane. Ni vas a conocer a Don Byron ese tipo. Ajá. Por primera vez dice que va a usar corbata, me estaba diciendo. ¿En serio? ¿Primera vez? Ajá. Por primera vez. A ver qué. Como si me va bien o a ver cómo va a ver. Pero... Lo importante es que... El pelo ya se lo voy a quitar. Todavía no. Todavía no. Sí lo tengo recortado. Gracias, hermano. Pero sí me voy a recortar otro poco. Ahí tengo que estar bien... Bien chaineado. Bien presentado ahí. Y Chane, digamos. Ajá. Ajá. También. Sí. Ahí tiene que hacer en su papel, en agradecimientos ahí a Chane. En su papel ahí a todos los que le ayudaron. Ajá. Por el montón de veces que me regañó. Ajá. Ahí estábamos siempre nosotros. Yo pensé que me iban a ir a la almuerza. Bien. Es que estábamos terminando ya, mamá. Ajá. Ajá. Digo que aquí se hizo comidita para... Gracias que nos llamaron ahí. No, señor. Gracias, doña Eva. No, mamá. Bueno, muy muerto, señor. Ahí viene el tío. No falta el tío. No, yo leí. Primero que... Agarré mis platos. Ahí está el tío. Ah, de veras los padres. Ajá. Induce el tío porque no quiere ir. Ajá. Y por qué tío? Porque usted tiene que estar allá. Con la esposa. Ah, sí, con la esposa. Sí. Todos van a ir con la esposa. Quiero, quiero, quiero. Cuidado. Quiero meter la esposa, pero... A ver si va a querer ir. A ver, ¿qué pasa? Porque tiene otra salida para el domingo ella también. ¿Pero usted sí? No, sí. Estoy tardito ahí, pero sí voy a llegar. Ajá. ¡Pablito! Ahí. Aquí hay una bájara. ¡Puede lo bueno! Sí. Yo quiero que se los todos. A Pablito vino a la invitación. ¿También, Pablito? Pásale tortilla, tío, a Pablito. Muy bien. Acá hay Pablito, a Struz. Yo anoche, anoche, vi a ver a Manu, le cuento algo aquí. Sí, me... Me impresioné de algo yo anoche. Oh, ¿qué pasó? Como viste que... Anoche estaba con el pastor, estaba yo arreglando unos papeles, así que hacemos cada mes. Ajá. Como llevamos el control de las ofrendas, los diezmos y todo eso ahí, ¿verdad? Cada mes, ¿verdad? Y ayer pues me tocó la reunión. Como a las ocho de la noche estábamos ahí, escribiendo y todo eso. ¿En la iglesia? En la iglesia, ajá. Y... Llegó una muchacha. Y le dice, hermano pastor, venga, le dice. Mucho te alegro, venga. Va, ¿qué pasó? Venga, le quiere decir algo. No, hombre, háblele. Como otros están escribiendo, va. No te preocupes, háble. Vale. Dice que quiero que vaya a hablar por mí, le dice. Ah, vaya, está bien, hijo pastor. Pero déjeme que termine aquí los datos que está haciendo y voy a llegar, le dijo, hermano pastor. Venga, le dice la muchacha, pero lleva aceite, le dice. Para echarle a él, le dice. Ah, entonces no es usted que quiere oración. No, es él. ¿Cómo se llama él? Le dice. Y se puso la muchacha. Pues... Cuto. Le dice la muchacha a Cuto, le dijo. Va, está bueno, le dice. Y es que pasa que es mi chucho, le dice. Que tiene malo... Está malo ya hace tres días, le dijo. Y no se levanta, le dice. Y estaba de chillar y chillar mi chucho. No, no era ningún familiar. No, era un chucho. Y entonces el pastor, va, está bien, hijo. Yo voy a llegar, le dice. Va, gracias, pastor. Y me dice que como estaba lleno de lodo, la calle que había llovido mucho a hierba, usted. Me dice el pastor, hermano, Julio, lléveme allá donde hay mucho lodo. Va, está bien, hijo. Pues nos fuimos, mire usted. Y me estuvo él diciendo, mire, me dijo. Con esto son tres veces, hijo, que voy a orar yo por chucho, hijo. Así, hermano, pastor, le digo así. Allá donde yo estuve, hijo, llegó una hermana que se le había perdido su perrito, hijo, con los chitos esos. Se le cae el pelito así, blanquito. Se le perdió por un mes, me dijo. Y ella, la semana que se le había perdido, Llegó para que orara por él, para que apareciera, me dijo. Y oré, me dijo. Al mes apareció el perrito. Ah, pues para no cansarle, tío, fuimos, mire usted, a orar por un perrito. ¿Y vos, mamá? Sí. Sí. Y yo me sorprendí porque... Ah, pues la sorpresa, tío, es porque por primera vez vos escuchaste. Ajá, y fui a orar por un... Ah, fuiste vos también. También fui yo. Ah. Pero por medio de eso, el pastor evangelizó a la... A la familia. A la familia. Ah, bien, tío. Sí. Sí. Y gracias a todas las personas lindas que... Le gustan los animalitos también. ¿Algo para tomar? Sí, a todos. Sí. Este... Bueno, los perritos son bien... Son bien amados por las personas. Sí, es cierto, tío. Sí, yo... Yo, anoche, pues... Ahí, este... Ay, yo viera usted que hoy sí me quedé lleno de una vez. Sí, bueno. La verdad que gracias a David, que los tomó... Que se aprecio que les dio este lindo almuerzo. Gracias por todo. Todos los que están invitados, mire, están comiendo también. ¿Y el tío? Sí, ¿no también, tío? Ah, yo me llené. Quería enseñar la foto aquí al tío, pero... El tío es el primero, ¿no? Sí. Pero se me apagó el teléfono. Tú le quitas. Por allá. Yo creo que ahora vienen anunciando trabajo otra vez. Así que aquí estamos, entonces, haciendo la bolita. Ahí están los pasos. Ahí están los pasos. ¿Y qué? ¿Consiguieron un pastel así, no? Sí. Ahí, ahí... Ahí está. Ya se está deshaciendo, eh. Con pasos hay que... No, ¿qué pasa de esas? ¿Quién necesitaba...? Se deslata un par de horas. Yo. Ya no, cháne. Ajú. ¿Usted sabe el motivo por qué estamos nosotros aquí en Amazano? Cinco de septiembre. No, no doy. No tengo... Según yo, toda la familia. Hermanos. Sé la fecha de los cumpleaños. ¿Todos cháne? Sí. Meses todos. No. Cháne bien sabe. Yo sé todo. ¿Sabes el cumpleaños, Waldo? Sí. El de la Elba. El 20 de enero. El de la Elba. Ajú. El de la Aura. El 13 de abril. El de la... ¿Quién sigue? La Rosme. El 12 de mayo. Y el mío. El 29 de febrero, algo así. Ah, 28, algo así. El de Marlon. El de Marlon es el 25 de noviembre. El de Samuelit. El 2 de agosto. Y el mío. Y el de David. El de David. El 23 de marzo, 21, algo así. 23 de marzo. Y el mío. El 26 de junio. Bien, todos saben. Y el mío. Y a mí me da. ¿Parece el hijo? ¿Parece el hijo? ¿Parece el hijo de la madre? No, yo digo te acordás del saber. No, la verdad que no. Apenas el mío. Apenas el mío. A la verdad que a memoria tiene el chano. Con razón no lo podemos decir. Que estamos celebrando un cumpleaños de acá. ¿Vos quisiste ver si lo engañabas? Sí. Luego te dijo no hay ni uno de esta fecha. No puedo. De veras. ¿Y el de Doña Eva? El 1 o el 2 de julio, algo así. El 1. El de mi papá. El de mi papá. No los días de las razas. ¿Cuándo? El 12 de octubre. Octubre. El otro mes. Todos saben. Mi papá no por gusto le pusieron raza. Que mi papá de noche agarra camino al cañal y no le da miedo. Parece que está cayendo el agua. O sea que mi chana sabe todo. ¿Ustedes? Todo. Bueno pues David. Mi papá voltea a ver. Ya está echando sus cancitos. Miren. Está en la casa de la madre. Es el momento de que diga lo que tenga que decir. Sí David. Yo creo que el agua se está nublando. Primero va a llover y nada. Hay que contarles ahí para que chana aporte la fecha. Ajá. Bueno el motivo. Es el motivo. Va. Vamos a ver el próximo video. Vamos a ver. Vamos a ver.